Se recibió una señal de auxilio que solicitaba reportar el estado del territorio del planeta Bende, una de las últimas colonias exteriores colonizadas por los humanos, ya que la ONU perdió contacto con la única base militar científica establecida en la colonia llamada Asgard, la cual de acuerdo a los últimos reportes enviados señalaban un importante descubrimiento de unas ruinas de origen desconocido, junto con estructuras colosales que no eran ni humanas ni covenant. Debido a la clasificación secreta del planeta Bende, la ONU envió a un escuadrón especial de clave Headhunters, conformado por Jules G007 y Luna G103. Luego de cuatro días sin recibir ningún reporte del escuadrón, un mensaje encriptado desde Bende llegó a uno de los satélites establecidos en un sistema cercano. Repito la señal de emergencia, si responden estamos siendo atacados Sial E Sion del mismo origen Frig El Enano Oro De acuerdo, con Saga estamos en la base de Asgard Se inició la operación Frig como contrarrespuesta a este mensaje. La ONU enviaría dos activos militares más para averiguar qué sucedía en el planeta Benda, y la misión aún seguiría siendo secreta, asignando al escuadrón 3 de clave Headhunters, conformado por Rey G385 y Marco G315 25 25 25 35 35 36 36 35 35